así que la educación de Luisa no debe ser así de excelencia sin embargo a la hora de ver lo que está escribiendo lo escribe Jesús le dicta con palabras tan sencillas que las entienda ella pero en ese escrito hay una teología esta si es teología que va por encima de todas las teologías pero una teología entendible una teología que lo entiende cualquiera no necesitamos diccionarios no necesitamos que nos esté susurrando al oído a ver qué quiso decir a Dios se le cree no se le disierne a Dios se le cree punto por eso se dice que la humanidad se ha perdido porque se olvidó de la pasión porque nos olvidamos de la pasión de vivirla eso creo que viene en uno de los libritos chiquitos de un resumen de la pasión que usted escribió por eso nos hemos olvidado de la pasión si eso es la clave por eso el hombre no ha encontrado el camino o sea en la frialdad en la impureza en el miedo en todo no ha encontrado los remedios que yo dejé en mi pasión nada más y él dice también que en la pasión están los secretos profundos de lo que pues debemos de entender gracias en el libro 33 la primera lectura dice lo siguiente mi buena hija tú debes saber que en cuanto el alma se dispone a ser mi divina voluntad forma el pasaporte para entrar en los interminables confines del reino del fiat pero sabes tú quien te presta lo necesario para formarlo y quien se presta a firmarlo y darle el valor de pasaje en mi reino hija es tan grande el acto de disponerse a ser mi voluntad que mi misma vida mis méritos forman el papel la escritura y tu Jesús es el firmante para hacerla conocer y darle libre entrada se puede decir que todo el cielo corre en ayuda de quien quiere hacer mi voluntad y yo siento tanto amor que tomo lugar en la afortunada criatura y me siento amado por ella por mi misma voluntad ojo con eso me siento amado por ella por mi misma voluntad o sea ya no es el amor de la criatura lo que Dios quiere quiere el amor divino pero saliendo de una criatura o sea es la criatura lo toma como un regalo que le han dado pero ahora ya es posesión de la criatura ya no es el acto que Dios le dio sino ahora ya es el amor de la criatura que es amor divino y ahora cuando la criatura le dice te amo pero ahora ese te amo va con el amor divino o sea que lleva todos los atributos divinos todo el amor divino y por lo tanto Dios recibe el amor de él mismo pero desde la criatura dice me siento amado por ella por mi misma voluntad ahora viéndome amado por ella por mi misma voluntad mi amor se hace celoso y no quiere perder ni siquiera un respiro un latido de amor de esta criatura imagina tú misma mis premuras las defensas que tomo las ayudas que doy las estratagemas amorosas que uso en una palabra quiero rehacerme en ella y para rehacerme me expongo yo mismo para formar otro Jesús en la criatura o sea es reiterativo todo va a esa repetición de su vida en nosotros y si por eso pongo todo mi arte divino para obtener mi intento no ahorro nada hago todo doy todo donde reina mi voluntad no puedo negar nada porque me lo negaría a mí mismo en el mismo libro 33 pero la lectura 52 dice lo siguiente pero esto no es todo quien vive en mi voluntad posee a su Jesús de modo perene porque ella tiene virtud de formar crecer y alimentar mi vida en la criatura y recibiéndome en el sacramento yo encuentro a otro Jesús esto es a mí mismo que me ama me adora me agradece me repara puedo decir que repito el gran milagro que hice al instituir el sacramento de la Eucaristía en que me comulgué a mí mismo es decir tu Jesús recibió a Jesús era el honor más grande la satisfacción más completa la correspondencia del heroísmo de mi amor recibirme a mí mismo nada me faltaba de todo lo que era debido a mi vida sacramental un Dios pagaba con la misma moneda al mismo Dios a ver el vivir en la divina voluntad es tener la vida divina en nosotros es tener a Jesús en nosotros es volvernos Eucaristía somos las nuevas hostias pero hostias vivas que ahora es Jesús vivo completo cuerpo sangre alma y divinidad no sólo en nosotros sino convirtiéndonos en Él fundiéndonos en Él haciendo que ahora nosotros seamos lo que Él es ¿sí? seamos lo que Él es bueno eso pienso espero que esté ya más o menos entendido pero hay por ahí siempre salen cosas medias distorsionadas en donde se dice que si ya nosotros tenemos a Jesús que si nosotros somos hostias vivas que somos más que las hostias sacramentales entonces ya no necesito comulgar no sé si lo han oído pero ya se está extendiendo esa idea y dentro de la divina voluntad que son distorsiones si nos fijamos en esta lectura ¿qué está diciendo? bueno al principio dice que es Jesús continuamente perene en nosotros o sea que no hay forma de que se pueda separar de nosotros pero luego dice recibiéndome en el sacramento o sea cuando la criatura que vive en la divina voluntad se acerca a la eucaristía vamos a recibir a Jesús ¿sí? bueno pero dice recibiéndome en el sacramento yo encuentro otro Jesús esto es a mí mismo que me ama me adora me agradece me repara esa palabrita la reparación que ahora se ha puesto tan de moda y tan bueno en todos lados se habla de reparación pero sabemos lo que es reparación no tenemos ni la menor idea de lo que quiere decir reparar sin embargo aquí Jesús nos está diciendo que si recibimos a Jesús lo recibimos a Él con su vida divina en nosotros o sea en la divina voluntad lo estamos recibiendo desde Él mismo o sea nos ha convertido en Él y eso Él siente que lo amamos lo adoramos lo agradecemos lo reparamos dice puedo decir que repetí el gran milagro que hice al instituir el sacramento de la Eucaristía en que me comulgué a mí mismo la Eucaristía recibir la Eucaristía en la divina voluntad ahora se vuelve más necesario que antes antes de vivir en la divina voluntad la Eucaristía nos sirve como medicina estamos enfermos estamos agonizando y la divina voluntad nos viene a curar nos viene a tratar de restablecer la salud de nosotros la Eucaristía viene como alimento especial para mantenernos esa vida que todavía tenemos pero es un alimento que es difícil de pasar porque tenemos que estar venciéndonos a nosotros mismos recurriendo al sacramento de la confesión en fin preparándonos para recibirlo ¿qué recibe Jesús? peticiones porque generalmente acostumbramos peticiones cuando no pedimos generalmente no hacemos nada acabamos de recibir al Dios inmenso infinito todopoderoso a la Trinidad porque el verbo es inseparable del Padre y del Espíritu Santo acabamos de recibir a la Trinidad cuando menos de dos minutos no más cinco minutos ojalá para poder interiorizarnos con Él y no decirle ni pío por favor recuerden los grados de la oración ¿cuál es el grado máximo de la oración? la contemplación no ese es el anterior el dejarlo hablar el dejarlo hablar Jesús nos quiere hablar pero no le damos oportunidad con nuestra verborrea verborrea si tal cual porque agarramos nuestras oraciones y empezamos a rezar oraciones para después de comunicar bla 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 y a decir Jesús otra vez con esto madre santa ¿qué hago? y está esperando que rápido que se consuman las especies para poderse ir la oportunidad de escuchar a Jesús unos minutos unos minutos nada más sí por eso pero que sea continuo vamos a comulgar por amor no por devoción no por no por insistencia no por llevar una un récord y el amor implica quererse estar con el ser amado o sea vamos a vamos a centrarnos en eso simplemente darle tiempo a Jesús de que nos hable que nos hable él que ese es el punto culminante de la oración la contemplación es el anterior pero el otro es quedarnos callados y Jesús habla ¿sí? entonces decía yo que ahora la comunión se vuelve más necesaria para el alma que vive en la divina voluntad primero ya no es medicina ahora es un alimento pero un alimento que se que se degusta un alimento que se disfruta esa esa vida sacramental que recibimos ahora sirve como alimento alimento a la vida divina que se debe estar formando en nosotros son dos cosas diferentes una cosa es la vida divina que viene en la eucaristía otra cosa son las vidas divinas que se están generando en nuestros actos pero la principal es la vida divina que se debe formar en nosotros y la comunión nos sirve como alimento para ir creciendo esta vida divina que está formándose en nosotros y lo el punto culminante somos la única persona en el universo que le puede agradecer a Jesús por haberse quedado en la eucaristía y somos la única persona en el universo que lo puede reparar por lo que está sufriendo en la eucaristía porque en la eucaristía no está feliz de la vida está repitiendo su vida por lo tanto está repitiendo su pasión es un Jesús sufriente un Jesús sufriente que está en la eucaristía esperando que llegue alguien que lo pueda reparar que lo pueda amar pero que lo ame y lo repare como él quiere ser amado y como quiere ser reparado y eso solamente el alma que vive en la divina voluntad lo acabamos de escuchar porque es la única que siendo tomando la vida de él repite la comunión que él hizo el día que instituyó la eucaristía él se comulga a sí mismo para reparar por todas las ofensas por todos los sacrilegios que iba a existir en el tiempo y para darle oportunidad a nosotros de poderlo recibir para darnos todo lo necesario para poderlo recibir por eso es que se comulga a sí mismo y ahí repara todo por lo tanto si yo tomo esa vida de él si yo tomo esa comunión que él hizo y ahora lo recibo con esa comunión en ese momento le estoy dando la misma reparación que él se dio pero la toma acomodada por mí y se siente inmensamente feliz por estar siendo recibido por él mismo en nosotros así que la eucaristía es el punto culminante sí pero la eucaristía en nosotros la eucaristía en nosotros y recordemos la eucaristía con lo que conocemos como eucaristía es medio no es finalidad es medio no es el punto culminante del amor de Dios el punto culminante del amor de Dios es compartirnos su vida compartirnos su vida compartirnos su gloria todos sus atributos todo lo que él es ese es el punto culminante un break a las doce y media nos vemos bueno vamos a estas lecturas que hemos hecho ahorita vamos a concluirlas con el catecismo de la iglesia católica para que quede enmarcado dentro de nuestra doctrina hay muchos artículos que nos hablan de ello pero este en especial creo que es muy claro que es el 521 donde dice todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros el hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre estamos llamados a no ser más que una sola cosa con él nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro creo que es clarísimo no necesita explicación pero lo que es necesario es enmarcar todo lo que está en Luisa enmarcarlo en nuestra doctrina para no tener la tentación de decir que esto es algo fuera o incluso hasta una herejía como se ha tachado a la divina voluntad y para finalizar ese artículo dice debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y dice debemos es un deber un deber el cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y la palabra continuar quiere decir volver a vivir o seguir viviéndolo eso es lo que nuestra doctrina nos enseña lo malo es que no lo no lo conocemos y entonces cuando lo oímos como que nos suena raro pero es totalmente acorde a lo que Jesús nos dejó si recordamos la última cena lo que está lo que lo que Jesús le está implorando al Padre para todos nosotros cuando le dice Padre yo en ellos tú en mí para que ellos sean uno y sean uno con nosotros como tú y yo somos uno nos está pidiendo le está pidiendo al Padre que nosotros lleguemos a estar en la unidad que está la Santísima Trinidad porque la manera en que está unido el Verbo con el Padre es la manera en que está unido el Verbo y el Padre con el Espíritu Santo que todo es en la unidad del querer divino y ahí es en donde nos quiere Jesús claro nos cuesta trabajo entender hasta entender pero definitivamente nos quiere unidos con él pero la clave es Jesús Jesús en nosotros yo en ellos si él no está en mí esto es total es un absurdo ahora Jesús se declara él ya abiertamente como el amor vamos a leer algunas partes de Luisa donde está esto ya muy bien especificado no nada más simbolizado o como indicio sino con palabras de Jesús y empezamos desde el libro 6 la lectura 6 114 nos dice hija mía te quiero toda en mí a fin de que puedas encontrar todo en ti curioso te quiero toda en mí a fin de que puedas encontrar todo en ti así como todas las criaturas tuvieron vida en mi humanidad y satisface por todos así estando toda en mí me harás encontrar a todas las criaturas en ti es decir unida conmigo me harás encontrar en ti la reparación por todos la satisfacción el agradecimiento la alabanza y todo lo que las criaturas están obligadas a darme el amor además de la vida divina y humana me suministró la tercera vida cosa curiosa Jesús nos está diciendo que tiene tres vidas o sea el amor se refiere a la divinidad al padre entonces dice el amor además de la vida divina que la vida divina se la da cuando lo genera en el momento que el padre genera al hijo le está dando la vida divina la naturaleza divina todo lo que es Dios se lo está dando ahí recibe la vida divina dice además de la vida divina y humana humana ¿qué quiere decir? que en el momento que el padre genera al hijo lo que le está dando como mandato como mandato como deseo del padre es que se encarne y ya más o menos dijimos los porqués porque Dios requería de un ser separado del núcleo de la trinidad para poder cumplir el acto de amar y ser amado y por eso mencionamos que Jesús nos dice que el amor divino llegó a lo inimaginable en su perfección al hacerse hombre o sea la perfección del amor divino es cuando Dios tiene una humanidad suya cuando Dios es hombre ahí está la perfección de Dios entonces además de la vida divina y humana me suministró la tercera vida que me hizo germinar todas las vidas de las criaturas en mi humanidad es esta vida de amor o sea le dio la capacidad de poder germinar en él la vida de todos nosotros ahora nosotros realmente fuimos no sólo creados sino la palabra germinados en él ¿qué quiere decir germinados? o sea ¿cuál es el significado de la palabra germinar un desarrollo o sea cuando decimos una planta germina o sea una semilla que plantamos germina y empieza a crecer nosotros fuimos depositados en Jesús por medio del amor divino fuimos depositados en él para que él con esa vida tercera que está recibiendo nos hiciera germinar crecer en él pero crecer nutriéndonos de él todo el alimento que íbamos a tomar para poder crecer es tomado de él tomado de sus atributos de todo lo que él es y ahora la pregunta es y eso será la vida creada creada que Dios creó en nosotros eso será lo que va a crecer no es la vida que él puso de él en nosotros desde el momento mismo de la creación del hombre en Adán cuando con su aliento con su aliento se infundió en el hombre para vivir junto con el hombre ese 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 punto no se perdió por el solo hecho de ser seres creados tenemos en nosotros la vida divina creándonos continuamente el acto único de Dios se manifiesta no porque a ver para que se entienda mejor nosotros decimos que en el acto único de Dios todo está presente como si se estuviera haciendo en ese momento todo está en acto de hacerse eso que nosotros lo separamos del acto conservante cuando nosotros decimos que Dios conserva la creación estamos pensando en alguien que está cuidando la creación algo que ya fue hecho y que ahora Dios lo está cuidando y Jesús nos dice que en el acto conservante es donde se está repitiendo el acto creante en esa conservación Dios está poniendo el acto de creación y por eso en el acto único de Dios todo está en acto de hacerse en un eterno presente no sé si esto queda claro o sea en la divina voluntad nosotros podemos trasladarnos a cualquier momento de la historia de los actos divinos de la historia de Dios y situarnos en el momento que está sucediendo aquel suceso yo me puedo poner en el momento que Jesús está por ejemplo en el huerto y estar ahí con él lo que decíamos hace rato sobre las horas de la pasión no es un pensamiento no es un deseo no es una imaginación es una realidad realidad si me fundo en la divina voluntad me pongo en el momento del huerto me pongo en el momento de la cruz me pongo en el momento en que él realizaba los milagros me pongo en el momento que él fue presentado al templo a los 12 años me pongo en el momento de su nacimiento en el momento de su encarnación me puedo poner en cualquier etapa de la historia y estoy poniendo ahí mis actos estoy actuando junto con él en ese momento porque todo está en un eterno presente nos cuesta trabajo porque no tenemos esa experiencia en nosotros pero en Dios creo que todos le creemos que tiene un acto único y que en Dios no hay pasado ni hay futuro todo está en un presente continuo por lo tanto todo lo tenemos en acto si en acto cuando nos dice que va a germinar nuestras vidas en ese momento nos está diciendo están ustedes en mí desde toda la eternidad están en mí y yo los estoy haciendo crecer crecer pero estoy haciendo crecer la vida que yo deposité en ustedes en el momento del que le di el aliento a Adán y esa vida se ratifica en el momento del bautismo que nos perdona el pecado original el bautismo porque y porque lo perdona porque nos injerta nuevamente la vida de Jesús en nosotros pero la 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 injerta en germen pero ese germen ya lo teníamos es como una ratificación como un sacar de un cajón ahí cerrado y nos dice ahora aquí está otra vez mi vida y esa vida la debemos hacer crecer con todo lo de Jesús vivimos injertados en Jesús desde toda la eternidad y ahora llega el momento en el tiempo de tomar eso que estamos puestos en él y a nutrirnos con lo de él para hacer crecer su vida en mí si se entiende son tres vidas que se le comunican a Jesús la vida divina por medio de la generación del verbo la vida humana por medio de la encarnación del verbo que es desde toda la eternidad y la vida de nosotros la vida donde germina nuestras propias vidas o sea fuimos puestos en él desde toda la eternidad dice entonces germinar todas las vidas de las criaturas en mi humanidad es esta vida de amor y que mientras me daba vida me daba muerte me hería y me fortalecía me humillaba y me ensalzaba me amargaba y me endulzaba me atormentaba y me daba delicias que cosa no contiene esta vida de amor infatigable y dispuesta a cualquier cosa si me fijé en lo que dijo la pregunta que yo haría es desde cuándo Jesús sufre por la negación de nosotros aceptar esta vida está este crecimiento con su misma vida desde cuándo desde toda la eternidad desde toda la eternidad y Jesús nos dice en María Baltorta que Él es el eterno inmolado donde dice mi inmolación no empezó en la cruz no empezó en el momento de la creación del hombre no empezó en momento de la creación material sino es desde toda la eternidad ¿por qué? porque desde toda la eternidad nos tiene en Él desde toda la eternidad hemos estado rechazando lo que Él nos ofrece y desde toda la eternidad Él empezó esa pasión que por eso nos dice que es el eterno inmolado dice toda la vida divina se puede decir que recibe vida del amor el amor la hace generar el amor la hace producir el amor la hace crear el amor la hace conservar y da continua vida a todas sus operaciones así que si no tuviera amor no obraría y no tendría vida prácticamente que nos está diciendo que todo en él sale del amor lo que decíamos de lo que es la vida divina el amor ese mar inmenso del amor de Dios es donde sale todo porque todos sus atributos están puestos en ese mar y todo movido por la divina voluntad la divina voluntad cuando mueve a Dios lo mueve pero a través del amor y algo que es necesario también dice el amor la hace generar a la vida divina la vida divina está en un continuo acto de estar generando pero generando seres similares a él o sea Dios no puede generar un ser desemejante de él puede crear seres desemejantes pero generar seres tienen que ser forzosamente semejantes ¿a qué le llamamos generar? una pareja crea un hijo o lo genera lo genera entonces ¿qué quiere decir? producir un ser pero desde uno mismo no es que vamos a crear sino vamos a generar vamos a como extender nuestra vida y estamos generando creando podemos crear un robot y ahora hay robots muy parecidos al ser humano pero es creación no es generación y Jesús nos dice que la vida divina está en un continuo acto de generar seres semejantes a él dice ahora las criaturas no son otra cosa que chispas salidas del gran fuego del amor de Dios y su vida recibe vida y actitud de obrar de esta chispa así que también la vida humana recibe vida del amor también la vida humana recibe vida del amor en el libro 10 la lectura 17 dice he he cerca de seis días inmersa en el amor de mi bendito Jesús dice Luisa tanto que a veces sentía que no podía más y le decía basta basta porque no puedo más me sentía como dentro de un baño de amor que me penetraba hasta la médula de los huesos ahora me hablaba Jesús de amor y de cuánto me amaba y ahora le hablaba yo de amor lo bello era que a veces Jesús no se dejaba ver y yo nadando en este baño de amor sentía romperse me el cerco de la pobre naturaleza y me lamentaba con Jesús y él me susurraba al oído el amor soy yo y si tú sientes el amor cierto es que estoy contigo el amor soy yo o sea es un y ahora ya se identifica Jesús con el amor pero el amor divino que coincide perfectamente con lo que leíamos de que es el centro el eje del amor del amor de Dios dice escúchame bien hija mía y comprenderás lo que te digo no hay cosa creada que no tenga vida de mi corazón todas las criaturas son como tantas cuerdas que salen de mi corazón y que tienen vida de mí por eso por necesidad y naturalmente todo lo que hacen repercute en mi corazón aunque sea un solo movimiento por consecuencia si hacen mal si no me aman me dan continua molestia aquella cuerda hace sonar en mi corazón sonidos de disgustos de amarguras de pecados y forma sonidos lúgubres que me vuelven infeliz por parte de aquella cuerda o vida que sale de mí en cambio si me ama y está toda atenta a contentarme aquella cuerda me da continuo placer y forma sonidos festivos dulces que armonizan con mi misma vida y por parte de aquella cuerda yo gozo tanto hasta volverme feliz y gozar por causa suya mi misma mi mismo paraíso el alma puede llegar a ser feliz a Dios pero si no lo acepta y no lo llega a ser feliz como quedará Dios infeliz quedará Dios infeliz se nos dice que el hombre no le puede agregar nada a Dios 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 es feliz por sí mismo sí pero Dios se vuelve más feliz cuando hace feliz a la criatura Dios se vuelve más feliz cuando hace feliz a la criatura y hacer feliz a la criatura significa significa compartirle su misma felicidad y su misma vida por lo tanto si ahora la criatura le dice a Dios te amo Dios tiene por primera vez recibe por primera vez el amor divino que él quería recibir y ese amor divino que significa el amor que cuando una criatura le dice a Dios una criatura que vive en la divina voluntad le dice a Dios te amo que pasa que está que está pasando en ese momento alguno de ustedes le dice a Dios te amo y está viviendo en la divina voluntad le estamos dando a Dios a Dios mismo o sea le estamos dando un Dios a Dios vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios por lo tanto estamos duplicando duplicando el amor divino estamos duplicando el amor de Dios estamos duplicando la felicidad de Dios estamos duplicando los atributos de Dios y no solo duplicando sino ya habíamos mencionado algo hace unos momentos cuando una vida divina se genera Dios saca de sí mismo nuevas atributos nuevas alegrías nueva felicidad que no había sacado antes por lo tanto le estamos dando la posibilidad de manifestar nuevas cosas que tenía en su interior y eso no se conocía y ahora eso vuelve feliz a toda la patria celestial y a todos nosotros y Dios se goza con eso por lo tanto ahora la criatura se vuelve prácticamente el paraíso de Dios y le estamos dando nueva felicidad a Dios nuevos gozos nuevas cosas que antes no tenía que antes no tenía porque Dios en el cielo lo tiene todo todo lo que hay en el cielo es de él pero lo que hay en la tierra no porque lo que hay en la tierra depende de nuestra voluntad dárselo o no yo le puedo decir no quiero tu vida y no me la puede imponer por lo tanto se queda se queda con la ausencia de lo que yo le podría dar y que es lo que yo le podría dar desde toda la eternidad él sacó una vida de él para vivirla en mí y esa vida divina ahora no tiene un lugar donde ponerse para poder desarrollar y sacar todo lo que él quería poner y sacar por lo tanto no puede no puede felicitarse por haber externado esos nuevos gozos esos nuevos dones y eso es lo que él recibe cuando nosotros le decimos te amo con su voluntad estamos poniendo en él algo que no tenía algo que simplemente deseaba él había puesto todo lo necesario pero no se había llevado a cabo cuando ustedes si alguien sabe repostería alguien quiere un pastel y les da toda la materia prima para el pastel pero ustedes no lo hacen la persona que compró toda la materia prima que está deseando el gustar el degustar ese pastel se quedó sin pastel aunque sacó todo lo necesario ese es Dios Dios sacó toda la materia prima para el pastel divino de una vida divina pero el cocinero soy yo y yo decido si lo hago o no lo hago si no lo hago pues Dios se quedó sin el pastel aunque él sacó la materia prima para el pastel pero si lo hago entonces él se goza con lo que él mismo sacó de él pero ahora elaborado por la criatura nueva felicidad porque nos hace felices él se hace feliz más feliz haciendo feliz a la criatura son nuevas felicidades para él cuando alguien vive en la divina voluntad y le decía por lo tanto pobre de Jesús porque son pocas las personas que viven en la divina voluntad comparando con todos los millones de habitantes que hay entonces pocas veces en realidad es cuando él es más feliz sí y no sí y no o sea sí por qué porque nadie hasta ahora bueno exceptuando la virgen exceptuando a Adán durante un periodo de su vida y ahora Luisa bueno vamos a ponerlo antes de Luisa o sea en este en este punto nadie nadie le había dado esto pero Jesús no lo había pedido el hombre no lo conocía por lo tanto lo que hablábamos de la santidad cada quien da hasta donde conoce entonces Jesús había recibido Dios había recibido la felicidad del cumplimiento de su voluntad el reino de la divina voluntad va a durar cuarenta siglos dicho por Jesús cuarenta siglos tiene que durar este reino ahora el problema es desde cuando lo más fácil así lo que se nos viene a la mente es desde Luisa en adelante bueno tiene muchos muchos argumentos para pensar que es de Luisa en adelante porque es cuando queda establecido el reino y ahora ya lo podemos vivir pero y la pregunta es y qué pasa con la redención qué pasa con el momento en que él resurge que él resucita y que vuelve en forma gloriosa para establecer su reino es que el establecimiento del reino no empieza por un palacio empieza por campesinos o obreros albañiles que empiezan a a limpiar el suelo donde va a estar el palacio empiezan a poner los cimientos empiezan a levantar las paredes eso ya es el reino está en construcción está en construcción esos son los santos esa es la iglesia es el obrero la iglesia vista desde los patriarcas han sido los obreros que han estado preparando todo para que el reino llegue cuando ya está todo preparado cuando ya está el terreno adecuado cuando ya compraron el material no sé vamos a ponerlo actualmente las varillas los tabiques el cemento la arena todo lo que se necesita en ese momento llega ya el arquitecto con sus trabajadores especiales si ah bueno si toda la humanidad anterior ha sido los obreros que prepararon el campo ahora Jesús y Luisa son el arquitecto y el trabajador especial y se lo dice Jesús a Luisa en el libro 25 le dice que hasta ahora todo lo que han hecho ha sido recopilar los materiales para su reino y le dice de aquí en adelante nos toca construir o sea del libro 1 al libro 25 es la recopilación del material para formar el reino y eso incluye lo que hicieron los santos del antiguo testamento y los del nuevo testamento y ahora a Luisa le toca el construir con todo todo el material que se ha formado y el material que Dios ha puesto que es su misma vida a ella le toca construir y por eso si recuerdan en el libro de cielo le dice o sea hablando de los sufrimientos de Luisa de todo lo que Luisa tiene que pasar para establecer el reino le dice mira los que construyen tienen que sufrir más trabajan más hacen más esfuerzo porque están construyendo pero una vez que está construido ahora los que lleguen ya no tienen que construir esto es como un condominio levantan un condominio y vamos a suponer que alguien empieza a trabajar como albañil tiene que trabajar cantidad para levantar aquel condominio pero ahora llegan algunos de ustedes y dicen me gusta el condominio lo ven y dicen si como no a ver cuanto cuesta tanto aquí está y se meten a vivir en el condominio claro es caro pero es tan caro tan caro que cualquiera lo puede pagar porque lo que les pide es su voluntad es lo más caro que existe pero todos tienen el capital para poder pagarlo el chiste es que se decidan a comprarlo y a vivir por eso es que la recopilación de todo el material se ha hecho a través del tiempo los santos del antiguo testamento del nuevo testamento han ido poniendo lo suyo y ellos han cumplido hasta donde conocían ahí estaba el reino de dios también no el reino de dios obrando en la criatura pero el reino de dios ha estado desde desde el principio si el reino de dios es jesucristo él es el reino la reina de ese reino es la virgen ya hubo un primer habitante que fue adán y después de adán ninguno ninguno hasta luisa bueno la virgen maría pero bueno ella es aparte hasta luisa de luisa para acá ya podemos hablar de que hay personas que hayan que es posible que vivan o hayan vivido en la divina voluntad entonces el reino viviente es de luisa para acá y esos cuarenta siglos se consideran del reino viviente entonces pues ahí volvemos al mismo punto o sea jesús simplemente dice durará cuarenta siglos ahora la pregunta que hacemos nosotros es desde cuándo hay una lectura no recuerdo ahorita en dónde está pero que da a entender que es desde el momento en que él resurge que él resucita porque dice ahí empezó mi reino en este mundo entonces es un reino que ha ido poco a poco y que lo único que nos dejó pidiendo en el padre nuestro es que se llegue a formar pero ya obrando en la criatura se puede decir que ya lo tenemos con el ejemplo que puso del edificio se puede decir que ya lo tenemos todo en charola de plata ¿no? claro ahora nada más falta con que usted quiera comprarlo ¿sí? lo puede hacer por transferencia con tarjeta de crédito no de crédito no de débito ¿sí? pero ya pero de otra manera no hay forma hay que pagarlo por favor acláranos bueno aclárame ahorita dijiste que San Aníbal no y en la lectura del 29 de junio de 1930 y pico a Jesús como hombre Dios de San Aníbal dice está nuestro señor Jesús dice es tanto mi contento ¿sí? que escucho el eco de mi voz mis mismas palabras ¿sí? y le saca les brota de su corazón como niño Jesús y traspasa a San Aníbal y le dice a Luisita y yo en compensación a todo lo que hemos sufrido juntos quiero que disfrutes de esto entonces San Aníbal si vivió la divina voluntad o nada más Luisita Luisa ok dice oh mi Jesús es Luisa amor amor eres tú eres todo amor y amor yo quiero amor deseo amor suspiro amor yo suplico y te ruego amor 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 me invita el amor me es vida el amor me rapta el corazón hasta el seno de mi señor de amor me embriaga de amor me hace feliz yo sola sola y solo para ti tú solo y solo para mí ahora que estamos solos hablemos de amor hazme entender cuánto me amas porque solo en tu corazón amor se comprende de amor quieres tú que te hable le dice Jesús escucha hija amada mía mi vida de amor si respiro te amo si me late el corazón mi latido te dice amor amor son locuras de amor son locuras de amor por ti i'm just going home Amén.